Canto esta zamba por vos No porque sepa cantar Perdóname corazón Si es que la voz no me da Perdóname corazón Si es que la voz no me da Crece mi canto al pensar Que nunca habrás de olvidar Que por cantar esta noche Siempre la recordarás Que por cantar esta noche Siempre la recordarás Así te canto mujer Porque tú siempre estarás En labios de los poetas Que el cantor revivirá En labios de los poetas Que el cantor revivirá Juntito a mi corazón Presente siempre estarás Es la fuerza del amor Que el tiempo madurará Es la fuerza del amor Que el tiempo madurará Perdónalo a este cantor Que sin saberlo canto Vos me pediste una zamba Tu sueño ya se cumplió Tu sueño ya se cumplió Así te canto Así te canto mujer Desde el amor Perdóname corazón Gracias.